Con la caña al hombro me voy a pescar Llego en un carrito y guita de pan Sombrero de paja me puso mamá De arenita y piedra lo voy a llenar Tiro un anzuelito, me pongo a esperar Una mojadita me mira y se va Hasta un padre viejo también se escondió Aunque no haya pique, yo soy pescador Va flotando el corcho tranquilo no más El arboriente apenas lo quiere empujar Poquitito a poco a la orilla vendrá Enroscando el hilo yo vuelvo a pesar Tiro el anzuelito, me pongo a esperar Una mojadita me mira y se va Hasta un padre viejo también se escondió Aunque no haya pique, yo soy pescador Tiro el anzuelito, me pongo a esperar Tiro el anzuelito, me pongo a esperar